Hola estimados oyentes de Viejos Vinilos Radio, soy Maximiliano Curcio, periodista y escritor, autor del libro Luis Alberto Zfineta Corazón Iluminado, primer volumen de la serie Rockeros, editada por Vuelta a Casa en el año 2020. Agradeciendo la invitación, hoy vengo al programa a comentarles respecto al segundo disco de estudio publicado por una de las bandas claves de la historia de nuestro rock nacional. Hacia 1974, Invisible representó una nueva aventura musical de Luis Alberto Zfineta, quien pugnaba por el descubrimiento de nuevas texturas sonoras alejadas de la etiqueta conceptual que poblaba al rock nacional por aquel entonces. Luego del disco homónimo lanzado aquel año, Durán no Sangrando fue editado en 1975, representando el segundo trabajo de estudio de Invisible, proyecto que el flaco conformara junto a Pomo Lorenzo en batería y Machi Ruzbino en bajo. Tras una larga reclusión en la sala de ensayos, esta placa fue grabada en los estudios CBS y presentada en vivo en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en dos funciones durante el mes de noviembre de aquel año. Cabe destacar que Invisible se estrenaba en la mencionada discográfica luego de haber colaborado previamente el grupo con Talent Microphone. Consistente de apenas cinco canciones, incluyendo el tema homónimo convertido luego en clásico, esta obra posee un profundo matiz conceptual, orientación que poseerían futuros trabajos de Espineta como Testar de Violencia en 1988, en lo que representa la segunda etapa solista del flaco. Inspirado en la tradicional edición oriental El secreto de la flor de oro, este libro taoísta sobre meditación llegó al mundo del occidente gracias a la traducción realizada por el teólogo Richard Wilhelm y el psicoanalista Carl Jung hacia 1930. Una mente inquieta, curiosa e inagotable como la de Jung fascinó a un joven Espineta interesado en cuestiones referidas a los símbolos, la mitología, la religión, el inconsciente y la filosofía. Aspectos presentes en dos composiciones fundamentales del álbum como Encadenado al Ánima y En una lejana playa del Ánimos. Invisible continuaría su prolífico legado con una joya posterior, El Jardín de los Presentes, editado en 1976. Soy Maximiliano Curcio y esta es una reseña especial para la columna discográfica de Viejos Vinilos Radio. Les dejo un saludo y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.